hola chicas bienvenidas a un nuevo vídeo en mi canal espero se encuentren muy bien en esta ocasión les traigo lindas combinaciones de outfit para lucir esta primavera verano 2024 looks muy casuales cómodos prácticos que te harán verte bien en todo momento si eres de esas chicas que le gusta este estilo no te vayas de este vídeo y también te invito a dejar tu like comentar y compartir en tus redes sociales las prendas holgadas los tejidos suave y los cortes fluidos son elementos esenciales que garantizan la comodidad durante todo el día puedes optar desde los conjuntos de sudadera y pantalón deportivo hasta los conjuntos de jean y camiseta los outfits casuales y cómodos ofrecen una amplia variedad de opciones para todos los estilos y preferencias además la versatilidad de estas prendas permite adaptarlas fácilmente a diferentes ocasiones desde una salida informal con amigos hasta un día de relax en casa si les está gustando este videito no olviden darle like suscribirse y activar la campanita de notificaciones i Gracias por ver el video.